Con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, con lo que ha subido la inflación, lo correcto hubiera sido quizá subir más los tipos de interés. ¿De cuánto hubiera sido una subida acertada? Yo creo que si analizamos además que el Banco Central Europeo ha revisado al alza sus exprimidas de inflación, lo que debería haber hecho probablemente es subir entre 50 y 75 puntos básicos. Y además haber adelantado el final de la recompra de activos, porque obviamente las expectativas que tenía el propio Banco Central con respecto a la inflación han subido y por lo tanto la acción o las expectativas de tomas de subidas de tipos y de reducción de recompras que había anunciado antes pues se quedaban ligeramente desfasadas. Por lo tanto, probablemente ha sido una reacción demasiado tímida. ¿Por qué otros reguladores como la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, no tienen miedo de afrontar esas subidas de tipos y en cambio el Banco Central Europeo es tan reticente? Yo creo que el problema al que se enfrenta el Banco Central Europeo viene de los últimos años. En los últimos años, como bien sabéis, el Banco Central Europeo ha comprado el 100% de las emisiones netas de muchos países, incluido España. Entonces, ahora se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, si normaliza, como debería hacer para reducir el impacto de la inflación, podría generarse una crisis de deuda o un aumento masivo de las primas de riesgo y si no normaliza, los precios continúan subiendo muy por encima de países de nuestro entorno, como por ejemplo Suiza, que tiene su propia moneda y no aumenta masivamente la masa monetaria, y entonces nos encontraríamos con el problema inflacionario más persistente. ¿Qué es lo que el Banco Central intenta hacer? Pues esa difícil cuadratura del círculo en la que, por un lado, lo que intenta es que no haya un impacto fuerte en las primas de riesgo, aunque ya se han disparado, y, por el otro lado, que el mercado empiece a descontar esas subidas de tipos y la demanda se reduzca ligeramente y con ello la inflación. Hoy también el Banco de España ha rebajado las expectativas de crecimiento para nuestro país y ha reducido al 4,1% del PIB este año. ¿Qué le parece? Bueno, el Banco de España se une a la OCDE y tantos otros organismos internacionales bajando masivamente las estimaciones de crecimiento de España y, ojo, aumentando las de inflación. Y yo creo que este es un elemento muy preocupante porque, además, el Banco de España, igual que la OCDE, reflejan que esas revisiones a la baja no son pesimistas, es decir, que hay riesgo de que las vuelvan a bajar. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, si atendemos a esta última tanda de revisiones, tanto del Banco de España como de la OCDE, España será el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB de 2019, siendo, además, uno de los que tendrá más inflación y más déficit. Por lo tanto, la situación para España es especialmente difícil porque viene de una recuperación mucho más pobre, incluso, por ejemplo, que la de Portugal o la de Grecia. Don Daniel La Calle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.